¿Qué tal amigos de Alimentar TV? Bienvenidos al programa Alimentando el Bolsillo, donde hablaremos de precios, mercados y tendencias de los alimentos que llegan a nuestra mesa. En este espacio comentaremos también todo lo que ocurre con las empresas que marcan la pauta en el dinámico sector de los alimentos. Y bueno, ya comenzaron a darse los reportes de resultados del segundo trimestre del año de las empresas más importantes de nivel nacional y global. Por ejemplo, Walmart de México, la principal cadena minorista en el país, reportó un incremento de 5.6% en sus ventas netas en el segundo trimestre del año, con 103.300 millones de pesos, en comparación con los 97.835 millones de pesos que tuvo en el mismo periodo del año 2013. Y en el consolidado, esta cadena de tiendas reportó un incremento de 102.4% en su utilidad neta, que alcanzó los 10.418 millones de pesos, de los cuales 5.278 millones correspondieron a operaciones discontinuas. Esto es, por ejemplo, la venta de su cadena de restaurantes VIPs. La filial mexicana de Walmart Stores Incorporated detalló en un comunicado que su flujo operativo creció 5.6% y ascendió a 9.653 millones de pesos, en tanto que su margen de flujo operativo se colocó en 9.2%. La empresa dijo que tuvo ingresos por 430 millones de pesos y una pérdida de operación por 97 millones, además de una pérdida neta de 56 millones de pesos. Así las cosas en Walmart. Yo soy Sergio Zeta y los espero en el próximo programa de Alimentando el Bolsillo, espacio donde buscamos nutrir su ánimo de buenas noticias. Hasta la próxima. Pásenla bien.